San Inocencio I, Papa. Nació en la segunda mitad del siglo IV y parece ser que en Albano, aunque documentalmente no pueda demostrarse con certeza. Fue elegido Papa en el año 401, como sucesor de Anastasio I. Consiguió que se reconociese su autoridad papal en Iliria, región montañosa situada en la región nororiental del Adriático que hoy corresponde a Bosnia y Dalmacia. Expulsó de la ciudad eterna a los perseguidores y detractores de San Juan Crisóstomo, a pesar de la oposición del emperador Arcadio, en 407. Pero no pudo, a pesar de sus esfuerzos y negociaciones, evitar el saqueo de Roma por Alarico el 24 de agosto del año 410. A petición de San Agustín, condenó la herejía pelagiana, en el 417. Con respecto al gobierno que debió ejercer en Hispania, hay que mencionar la carta dirigida a Exuperio, obispo de Tolosa, dándole normas para la reconciliación y admisión a la comunión a los que una vez bautizados se entregaran de modo pertinaz a los placeres de la carne. De alguna manera, modera la disciplina, en vigor hasta entonces, contemplada en los concilios de Elvira y de Arles y propiciada por las iglesias africanas, eran normas un tanto rigoristas extremadamente extrañas para nuestra época, que negaban la admisión a la comunión de este tipo de pecadores incluso en el momento de la muerte, aunque se les concediera fácilmente la posibilidad de la penitencia. Reconoce en su escrito que hasta ese momento la ley era más dura, pero que no quiere adoptar la misma aspereza y dureza que el hereje novaciano. De todos modos no presume de innovaciones, ni se presenta como detentor de un liberalismo laxo, justifica plenamente las normas anteriores, afirmando que esa praxis era la conveniente en aquel tiempo. En el 416, cuando quiere recordar a los obispos españoles la autoridad indiscutida del obispo de Roma y la obediencia que le deben desde España, escribe una carta en la que afirma que en toda Italia, Francia, España, África y Sicilia solo se han instituido iglesias por Pedro o por sus discípulos. Esta carta es empleada como argumento documental muy importante por quienes desautorizan la antiquísima tradición que sostiene la predicación del apóstol Santiago en España y la conjetura fundada de la visita del apóstol Pablo a este extremo del imperio. Interviene también por los años 404 a 405 para restaurar la paz entre los obispos de España, después de las resoluciones cristológicas antiprisilianistas del concilio de Toledo del año 400, recomienda el reconocimiento de la autoridad y gobierno episcopal de los que fueron ordenados por partidarios de prisiliano pero que continúan profesando la fe verdadera al aceptar la consubstancialidad del hijo con el padre y la unicidad de persona en Cristo. Ocupó la sede de Pedro hasta su muerte en el 417. Ayúdame a seguir obrando para Dios, suscribiéndote, compartiendo, y calificando el vídeo, bendiciones.